Saludos amigos y bienvenidos a otro video del caballo y del caballista queriendo llevar la vida de tu caballo y la tuya como caballista a otro nivel me encuentro bregando con otro potro se me trajo mi hija para acá un potrito que ya está cercano a los dos años Pinto este potro es hijo del hippie de Juana Díaz una yegua pinta que lo está bueno la hermana de este potro se llama Safira esa yegua le mete en la madre una yegua pinta que domó mi amigo, mi hermano, que estudiamos juntos en la escuela superior Pinto Arturo siempre le ha gustado la castajera siempre le han gustado los caballos buenos y castan sus propios caballos y estos animales los pensó él este potro es muy bueno es hijo de la misma mai con el mismo pai de Safira pero es en una mecánica distinta y pues al ser macho tiene menos deseo que la yegua pero con el tiempo y con la seriedad este potro tiene que cuadrar bien este potro yo lo herré hace como dos semanas lo herré de al frente se quedó sin herraduras en los posteriores le dieron un par de pelitas así a taco atrás porque no quiere sacar mucho las manos ese ruidito que tú escuchas de fondo como un cascabel es que tiene unas bolilleras puestas y ya por lo menos con el uso de las bolilleras vemos que el potro está flexionando un poquito más las manos y está metiendo la mano un poquito más bonita aquí le estamos dando una aflojadita de piso y un tornito tomándolo por la argolla frontal de nuestro equipo estrella por decirlo así porque es la realidad un hakimoncito guayacán lo llevamos y lo tocamos de vez en cuando pero está duro necesita mucho trabajo esto no se va a corregir en un día pero por lo menos estamos dándole inicio y lo vamos a trabajar cada vez que ella pueda tener el tiempo para traerlo para aquí para la casa y poder seguir bregando con él y pues que ella mientras esté allá donde ella vive que siga bregando con él poco a poco que le dedique un ratito de tiempo todos los días y que le siga haciendo lo mismo al principio se estaba barriendo pero ya por lo menos pues ves como está metiendo la cabeza sin sacar el anca cuando él empezó pues tenía la cabeza no la tenía clavada en el pecho pero si la tenía más derecha ya vemos que dándole esos toques él defendiéndose obviamente de nosotros y del toque que le estamos dando pues está sacando un poquito más la cabeza ves que alegre se pone mira la cabeza se la va poniendo cada vez un poquito más arriba yo espero verdad que puedas apreciarlo un poco pero lo está haciendo porque como nosotros lo estamos tocando esa viene siendo parte de la defensa de él y yo siempre te he dicho que el combinado de posición de cabeza y el debido ejercicio verdad con la debida estamina pues va a hacer que tu caballo mejore los andares y el hecho de que mejore los andares tiene un significado que es que está aprendiendo a meter más sus manos y sus patas o sea a meter mejor sus manos a sacar mejor sus manos y a meter mejor sus patas el caballo que no tiene coordinación pues nunca va a tener los andares deseados y nunca va a tener la comodidad deseada las bolilleras se las tenemos al frente cerró en aluminio atrás y en metal pesado al frente para que para alterarle la mecánica para que saque más la pata que la ponga más bonita y para que esté más liviano atrás y no tenga que ejercer tanta presión por decirlo así para que vaya más liviano en las patas y se sienta más suelto también hay caballo como te digo el mundo del caballo de paseo es un mundo bien amplio es una propuesta muy amplia y muy y muy confusa a la vez pues porque nosotros somos científicos yo siempre te lo he dicho siempre estamos buscando el caballo perfecto las cualidades del caballo lo queremos con más color lo queremos más repicado lo queremos con más altura lo queremos que ande más cómodo lo queremos que ande más suelto y a veces nos guayamos buscando el animal perfecto pues porque eso es algo que siempre va a existir sabes el querer mejorar el querer superarse el querer tener siempre algo mejor a lo que comúnmente se tiene y a quien no le gusta que tener un pintito así de lindo a todo el mundo pero el pintito así de lindo significa que es una mezcla híbrida número uno viene de pinto el pinto por naturaleza pues es un híbrido raro no hay caballo pinto perfecto puede ser que pues como siempre te digo de mil uno de cien ninguno pero siempre todo caballo es imperfecto y conseguir un pinto con las cualidades deseadas créame que es bien difícil por eso es que yo digo que el que busca un pinto el que lo busca el que se dedica en su vida a buscar un caballo pinto lo que está buscando es un golpe de estado o sea usted tiene que dejar que el pinto llegue a usted que el pinto llegue a su vida porque si no usted va a botar el dinero que no tiene va a hacer préstamo va a vender cosas para comprarse el pintito deseado y te puedo entender porque a mi me ha pasado pero son animales difíciles de conseguir buenos 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 por la calidad que uno quisiera pero a veces somos conformes y nos conformamos por lo que tenemos pero este potro sale bueno lo que pasa es que hay que llevarlo por el debido manejo o sea hay que iniciarlo así de piso hay que bregar con él hay que llevarlo a que tenga una postura de cabeza deseada porque su cuerpo como tú puedes ver no es el megapotro grandísimo a pesar de que está cercano a los dos años por decirlo así pero no es un animal con esa alzada así acá arriba por más que tú trates de decorar este caballo de ahí para allá no va a tener más elegancia es un potro como el chimbi es un potro así todo junto es un potro de extremidades cortas es un potro que por como nos está mostrando su presente podemos entender que en un futuro no muy lejano o en un futuro bien lejano nunca va a tener ese paso largo que vuelan a 20 25 millas no es un animal que hay que llevarlo dentro de los andares que tiene con la combinación de su anatomía verdad y tratar de explotarle los recursos que él tenga para ofrecernos a nosotros pero nosotros también tenemos que ser conscientes y entender que por más que sea hijo del mismo país con la misma madre de algún animal bueno a veces el animal busca características de sus ancestros por decirlo así y sale como sale y sale este producto que está aquí quizá la hermana de él es una yegua un poquito más alargada es una yegua quizá de una anatomía un poquito más un poco más larga más suelta quizá de las patas y demás es hembra que a eso también le achacamos lo que viene siendo su mansedumbre pero no significa que vamos a dejarlo en el olvido y que no vamos a trabajar con él vamos a seguir trabajándolo vamos a seguir aflojándolo y vamos a seguir buscando que él mismo pues pueda subir más su cabeza verdad como uno dice explotarle las habilidades o sea sacar las habilidades que él nos puede ofrecer a nosotros y eso que él nos ofrezca pues sacarle el máximo de lo que él tenga para ofrecernos a nosotros dentro de su anatomía que se la vamos a respetar y dentro de los andares que él pueda desarrollar para eso es que se inventaron los equipos para eso es que vienen las bolilleras para que el potro saque más la mano para eso es que vienen las herraduras de aluminio para que el animal vaya liviano tanto al frente como atrás o sea para eso es que existe la propuesta dentro de lo que son los equipos para caballos y caballistas para uno utilizarla para uno inventarse y reinventarse sino si todos los caballos fuesen de la misma manera y todos fuesen unos caballos perfectos o todos los caballos tuviesen la misma modalidad simplemente existiría un tipo de herradura un tipo de freno las bolideras yo creo que no existirían y un mismo apelo para todos los caballos por eso es que este mundo caballista es tan amplio y por eso es que nosotros cada vez vamos por más y voy a ser enfático en el hecho de que tú tienes que empezar el potro de piso tienes que llevarlo poco a poco hay mucha quebrada está aquí al hombro está acá al costado de él y cuando llegas al costado de él subes un poco esta es la quebrada alta cuando él se resiste tú lo sueltas porque eso duele y un sinfín de cosas más que tiene este lindo mundo caballista para ofrecernos esta es la vida del caballo el caballista queriendo llevar la vida de tu caballo la tuya como caballista a otro nivel que recuerdo estamos en facebook estamos en youtube estamos en instagram yo soy víctor santiago será hasta la próxima queridos amigos y